Alerta Estados Unidos de América. Gran escándalo. Patriotas, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, y los otros siete congresistas demócratas que conforman su escuadrón, destinaron más de 1,2 millones de dólares en seguridad privada, mientras quieren quitarle el dinero a la policía. Los ocho congresistas demócratas que lideran el movimiento Defund the Police han sido pillados gastando más de 1,2 millones de dólares en seguridad privada para ellos y sus familias. ¿Qué les da miedo? ¿Acaso no confían en la policía que quieren desfinanciar? ¿O es que se creen mejores que el resto de los ciudadanos que sufren la violencia y el crimen en las calles? La más hipócrita de todos es la representante Cori Bush, que se gastó más de 730 mil dólares en guardaespaldas armados, algunos de ellos de una empresa conservadora que defiende el derecho a portar armas. ¿No es eso una contradicción con sus ideas progresistas? ¿No es eso una burla a sus electores que la eligieron para representarlos? La segunda en la lista es la famosa Alexandria Ocasio-Cortez, más conocida como AOC, que destinó más de 272 mil dólares en mejorar su seguridad desde 2019. Entre sus gastos se incluyen sistemas de seguridad en sus oficinas, seguridad en Internet y barreras de seguridad. ¿Qué teme AOC? ¿Acaso le asusta la reacción de la gente a sus propuestas radicales e irresponsables? Los otros seis congresistas del escuadrón tampoco se quedan atrás. Ilhan Omar, Aana Prasley, Rashida Clyde, Jamal Broman, Greg Kassar y Summerlee también invirtieron miles de dólares en protegerse del peligro que ellos mismos han creado al pedir desfinanciar la policía. ¿No es eso una muestra de cinismo y desvergüenza? Estos congresistas demócratas no solo son hipócritas, sino también peligrosos. Quieren dejar a los ciudadanos indefensos ante el crimen, mientras ellos se blindan con seguridad privada pagada con el dinero de los contribuyentes. No les importa la seguridad de sus electores, solo la suya propia. No merecen representar al pueblo americano, sino ser expulsados del Congreso por traicionar sus intereses. Esta es la noticia que los medios no te quieren contar. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que sepan la verdad sobre AOC y su escuadrón. No les dejemos que nos engañen y nos quiten nuestra seguridad y nuestra libertad. Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia.